Yesenia Yesenia Junto con los soñadores Soñadores, puro amor Vamos, Hugo Anco Así, así, así Una huelita sensual Una huelita sensual Una huelita sensual Y con estudios H. Records Juliaca Perú, Perú, Perú Me iré de aquí Lejos de tu lado Lejos de ti Y para nunca volver Jugaste con mi cariño Tú fuiste malo conmigo Ya no puedo, no puedo Vivir con ese dolor Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus desprecios Ya no puedo, no puedo Vivir con ese dolor Tendré que en mi corazón Mi juventud Y tú me paraste con traición Lo pasado Pisado ¿Cuál vamos a empezar? Si yo te amo, mi amor Bolivia Chile Argentina Brasil Mi amada patria Perú Vamos Ya sé mi Anco Me iré de aquí Lejos de tu lado Lejos de ti Y para nunca volver Jugaste con mi cariño Tú fuiste malo conmigo Ya no puedo, no puedo Vivir con ese dolor Me cansé de tus mentiras Me cansé de tus desprecios Ya no puedo, no puedo Vivir con ese dolor No volveré, no volveré A sufrir por tu amor Claro, muy claro Pagarás todas tus mentiras No volveré, no volveré A sufrir por tu amor Claro, muy claro Pagarás todas tus mentiras La ciudad blanca en Erequipa La heroica Tazna Imperial Tuzco Así, así La ciudad de los vientos Juliaca Como bailan Como goza Como tomar Con Y ese viento Cintura, cintura, cintura Rico Sabor Movidito 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 Chiquitita Lúcete Yesenia Yesenia No No te equivoques Para ti Para ti Así, así